¡Gujillos! Bienvenidos de vuelta a su Gujoverso Kaiju Para los que sean nuevos en el canal y no me conozcan, yo soy Gujo Y el día de hoy en el Gujoverso, como ya leyeron en el título, les traigo por fin a King Ghidorah de Hyatt Toys Sí, amigazos, por fin, por fin llegó Les platico, esta King Ghidorah no la pude pedir de mi página favorita, coquistoy.com Ya saben que yo siempre pido ahí mis figuras de Hyatt Toys, pero esta vez no pude pedirla de ahí porque ya estaba agotada Me tardé, esta figura ya tiene rato que salió, es muy difícil de conseguir ahorita Y un muy buen amigo que por cierto sigue en su canal, es muy bueno, se llama El Matrimonio del Coleccionista Él me recomendó que la comprara en la página de Big Bad Toys Y no sé si pasó esto por el tamaño de la caja de la figura o porque en esa página pues el envío es mucho más tardado y problemático Puede ser un poco más por el tamaño de la caja, ya veremos cuando coquistoy.com me mande mi Gidora del repintado de esta misma Si es que le pasa lo mismo, si tarda, además tuve que pagar impuestos aduanales Se tardó aproximadamente un poco más de un mes en llegar La verdad es que poniéndonos a pensar, pues no es tanto tiempo Pero nosotros ya estábamos desesperados para hacer el unboxing aquí en el Gujoverso y verla juntos amigazos Así que ya no los hago esperar más y comencemos con este unboxing amigazos Me teletransporto atrás de ustedes Listo amigazos, aquí estoy Antes de que comencemos el unboxing se me olvidó que tengo que agradecer a nuestro primer miembro oficial del Gujo Planeta El Gato Suscriptor que está pagando la membresía es nuestro primer miembro oficial que está pagando la membresía para pertenecer al Gujo Planeta Si tú quieres pertenecer también solo tienes que ir a la descripción de cualquier video y picarle al link Púchale y ahí vas a seguir las instrucciones para pertenecer al Gujo Planeta La suscripción solo tiene un costo de 9 pesitos mexicanos Y tendrás una mención en uno de mis videos además de otros beneficios más Así que felicidades al Gato por ser un nuevo miembro del canal Ahora sí vamos con el unboxing de nuestro King Ghidorah del Monster Bears Antes de hacer el unboxing ya vieron la caja en la parte de enfrente Podemos ver imágenes de la figura Podemos ver también el logo de la película donde está basada Que es Godzilla 2, el rey de los monstruos Aquí está el logo de Haya Toys Aunque la caja es muy parecida a las cajas de NECA De los Godzilla de NECA no sé por qué Pero esta figura no es NECA es de Haya Toys Y en la parte de atrás podemos ver más imágenes de esta impresionante King Ghidorah Y aquí está la fecha en que sacaron esta figura Es del 2023 El logo de Legendary Monster Bears Toho Studio que le pertenece Hecho en China y el logo de Haya Toys Ahora sí ya no los hago esperar más Y vamos a sacar esta increíble figura de aquí De su prisión de cartón Gujillos, gujillos, tienen que oler Este King Ghidorah huele delicioso a plástico Huele en eso Huele a figura nueva Vamos a terminar de hacer el unboxing Listo, gujillos Ya tenemos a King Ghidorah liberado de su prisión de cartón Vamos a ver de momento Aquí está Viene con los únicos accesorios con los que viene Pues no, las colas no son accesorios Pero ahorita se las ponemos Los únicos accesorios que trae pues son las bases Para poder parar a King Ghidorah Que no se caiga Y de momento lo que logro notar A diferencia de King Ghidorah de SH Monster Arts Es las cabezas Las cabezas vienen mucho más pequeñas Vean estas cabecititas Ahorita las comparamos de tamaño Son más pequeñas pero el esculpido La verdad es que sí es mejor Están mucho más detalladas siento yo Déjenme en la caja de comentarios Ustedes qué opinan Las ven mucho mejor esculpidas Se ven más detalladas que las de SH Monster Arts O no Y algo que estoy notando Es que parece que no es el mismo esculpido De las tres cabezas Pareciera que es el mismo esculpido Que usaron el mismo esculpido De las tres cabezas Como hizo SH Monster Arts Que puso la misma cabeza en las tres Pero en este caso no Veanlo Son muy sutiles las diferencias Pero la nariz no es la misma No tienen los mismos cuernos de arriba Vean por ejemplo los cuernos de Kevin Son más pequeños que los del líder De la cabeza de en medio Vean ahí está la diferencia No son Pareciera que sí son las mismas cabezas Pero no Las narices tampoco son el mismísimo esculpido Son muy sutiles las diferencias Pero sí No fueron flojos Hayatois usó diferentes moldes Para cada cabeza Eso está muy padre Bien por ese detalle La parte de las cabezas Tiene muy buena articulación Tiene este movimiento Tiene el movimiento Pues también También tiene un buen movimiento Hacia abajo No tanto como la de SH Monster Arts Recuerden que ese Gidora Podía morderse a sí mismo el cuello Este no se puede morder Esto es lo máximo Que bajan las cabezas A ver Déjenme ver Vamos a forzarla un poco más No Esto es lo máximo que bajan Tenemos un poco menos de articulación en las cabezas Pero Tenemos articulación en la parte del tronco Y la parte importante aquí es la parte de las alas Que vienen divididas para que podamos hacer el movimiento Y que no solo estén extendidas Vean la articulación de las piernas Tenemos articulación en la rodilla Tenemos articulación abajo Tenemos articulación en los pies Y vean el esculpido Es buenísimo La pintura es impresionante Todo el esculpido parece en escamas Y la pintura es muy buena Son diferentes tonos degradados Vean las uñas Estoy muy muy impresionado con la pintura Igual en las alas Podemos ver la parte de las venas Podemos notar ahí un difuminado de varios colores En la parte de atrás igual Tenemos todos los picos de atrás Y un tono mucho más oscuro Vamos a ponerle la cola Ya que estamos ahí de una vez No sé si necesitemos calentar O pueda entrar solo a presión Vamos a ver Vamos a intentar solo a presión Sin calentarla No, no entra Vamos a necesitar calentar las colas Para que entren Dos horas después Listo gujillos Ya quedó La verdad es que no fue nada fácil Usé la magia de la edición Pero hay que calentar muy bien Con una pistola de calor Con agua caliente Las dos colas Para que puedan embonar Ya una vez que embone Y enfríe Ya no sale tan fácil Me imagino que es para que no se le caigan Tan fácil las colas De hecho en la SH Monster Si se caen un poquito fácil Y ya que estamos ahí Vamos a ver el esculpido De la cola Vean Viene muy bien Todas las espinas Todo el detalle De las escamas Viene bien articulada Puedes moverla para diferentes lados Me agradó Me agradó bastante El detalle De el esculpido De este Dellidora Ahora vamos a ver La parte de las alas Se supone que Vamos a quitarle estos plásticos Y vamos a intentar Ponerla en la pose De las alas cerradas No Kevin Siempre Kevin Pierde la cabeza Siempre es Kevin Ahora si vamos a poner Estas alas Se supone que se separan Ahí está Separamos una Separamos la otra Separamos la de arriba De una vez quitamos Estos plásticos Que vienen para que No se raye O se despinte Y hacemos lo mismo En la otra En la otra alita Del otro lado Y vamos a intentarlo Amigazos Vamos a quitar La de este lado La de aquí Quitamos los plastiquitos Y ahora según esto En el instructivo Tienes que girarlas Así Hacia abajo Creo que es algo así Esperen No sé si lo estoy haciendo bien Dos horas después Listo gujillos Aquí lo tenemos Estas articulaciones Que vienen aquí En las alas Como en los dedos De las alas Son los que te permiten Ponerlo así En el caso de King Ghidorah De SH Monsters Pues no No te deja Solo tiene las alas Abiertas Extendidas Y solo te permite Moverlas un poco Pero en este caso Si te deja Poner las alas Hacia abajo Vean nada más Está muy genial Digo Tampoco es como que Tengas la super articulación En las alas Creo que lo hubieran Resuelto mejor Como las articulaciones De la cola De los Hamon Collection O en el caso Del gestión Vergean De Hamon Collection Que tiene ese alambre Como en las colas Que te permite Poner las alas En diferentes posiciones Podemos doblar Las alas En diferentes posiciones O ponerlas Completamente extendidas Aunque en durabilidad No sé cuánto tiempo Dure este plastiquito Con este alambrito Por dentro Tal vez tenga más durabilidad Este tipo de articulaciones No lo sé No lo sé Tú dime Ya lo veremos En un futuro Cuando el gestión Vergea se empiece A deteriorar de sus alas O tal vez no No lo sabemos Y ahora déjenme Les pongo unas Clásicas Tomas épicas Clásicas Listo amigazos ¿Cómo vieron A King Ghidorah De Hyatt Toys Peleando con nuestro Kong Igual de Hyatt Toys Déjenme les aparezco De este lado A nuestro King Ghidorah Que ya teníamos Del SH Monster Arts Misión difícil Listo En ese momento Kong sintió El verdadero terror Tengo miedo Así que me pidió Ayuda de Godzilla Aquí está Nuestro Godzilla De Hyatt Toys Haciéndole paro a Kong Pues aquí los tienen Amigazos Nuestro King Ghidorah De Hyatt Toys Y nuestro King Ghidorah De SH Monster Arts Recuerden que este King Ghidorah Es el repintado De la versión anterior Estamos hablando De esta vez El Special Color Version Que viene en color dorado Por eso es que tiene Tiene ese tono En cuanto al esculpido En teoría se supone Que es mejor El esculpido De Hyatt Toys Porque la proporción De las cabezas Y los cuellos Está mejor hecha Eso es lo que Algunos comentaban Se supone que En el SH Monster Las cabezas Son muy grandes Están desproporcionadas Al cuerpo En la película King Ghidorah No tiene las cabezas Tan grandes Ni los cuellos Así de anchos Aquí hicieron unos Cuellos más estéticos Vienen de ancho A delgado En la parte de las puntas Y las cabezas Se supone que vienen Un poquito más Apegadas a la realidad No lo sé Déjame en los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Prefieres el esculpido Del SH Monster Arts O te quedas con el esculpido De Hyatt Toys? Ya sabes que yo Siempre te leo Déjame en los comentarios ¿Con qué Ghidorah te quedas? No nos podemos ir mucho Por precio Porque yo no compré A Ghidorah En su lanzamiento En el 2023 Lo acabo de comprar Y la verdad es que Estuvo algo elevado de precio Entonces más o menos Me costaron lo mismo Entonces en cuanto a precio Están muy parecidos Más bien sería ver ¿Qué versión te gusta más? Haciendo a un lado El posto de cada uno De estos Ghidorah Más bien es ¿Cuál es tu favorito? En cuanto a esculpido Articulaciones Pintura Todo depende de ti ¿Quién? ¿Yo? Y ya veremos más adelante Cuando Hyatt Toys Nos dé el repintado De este Ghidorah Pero esta vez En su color dorado Que incluye los tres rayos Lo estaremos esperando Juntos en el Gujoverso Ya saben El mejor canal Bueno Gujillos Creo que eso es todo Por el día de hoy Me despido Pero no olvides Darle amor a este video Si te gustó Suscribirte Y activar la campanita Para no perderte Ningún video Del Gujoverso Ya sabes Que eso me ayuda muchísimo Y nos vemos Hasta la próxima Amigazos Chau Gujillos Descubrí que la lengua De Kingidora Viene pegada Aquí arriba Vean esto Tiene movimiento Pero al cerrar la boca Se queda pegada En el paladar De arriba Dato curioso Dato curioso Dato curioso Dato curioso